Buenos días, espero y tengan un excelente día hoy. Hoy me fui a Rose y grabé para modelarles esto que compré. Vénganse conmigo. Aquí estoy regresando otra vez. Y por otra. Es una más pequeña, porque aquí voy a poner revistas. Pero como yo trabajo mucho con revistas, con libretas, mis libretas de todo lo que apunto en el día. Y miren, así se va a ver. Hay que tenerlas ahí en el escritorio amontonadas. Todo esto lo pongo aquí y ya. Ya sé dónde están todas mis cositas. Y este me costó 8 dólares. O sea, miren qué preciosa. Iba por la canasta y me traje todo ese agarrero que les voy a modelar ahorita. Voy a empezar a modelar. Miren qué padre queda esta blusita. Me encantó. Cómoda. Está súper cómoda. Se ve así. Esta es talla large. Yo creo que yo era la mediana. Pero como me gustan flojas, prefiero large. Siento como que la decoración de aquí me encantó. Miren, está muy cómoda. Me encantó, ¿eh? Creo que hice muy buena compra. Entonces voy a usar esta. Que tengo un faldón anaranjado. Que lo voy a usar cuando sea un evento muy importante. Y está súper barata. O sea, yo me quedé sorprendida. Lo que voy a hacer es cuidadosa. Voy a lavar la ropa a mano. La ropa de Ross la voy a lavar a mano. Porque sí noto que se hace muy... Se hace deteriorada. Miren. Miren. Pensé que no iba a caber. Esta está. ¡Wow! Me encantó esta blusita, ¿eh? ¡Me encantó! Miren cómo está aquí. Bien bonita. ¡Wow! Vayan a Ross. Vale la pena. ¡Ay! Atrás se ve padrísimo. Miren. Atrás se ve súper padre. Claro, yo pienso que me lo voy a... Le voy a poner copas aquí. Para no usar brasier. Le voy a hacer un estilo. Como yo sé coser. Un estilo como unas copas pegadas aquí. Y atrás ya no se va a ver nada. Se va a apreciar mejor. Pues me encantó esta otra forma de... Esta blusa. Para la playa. Esta es para la playa. Imagínense. Este es otro que me compré. Súper barato. Y ya sí se ve aquí. Miren. Esta es la tela. Transparente. Se me la anonja aquí. Me encantó, ¿eh? Ahora vamos por el vestido amarillo. Bueno. Este vestido amarillo... Vamos a ver. Creo que... No me medí nada en Ross, ¿eh? Creo que sí. Sí le vi el punto. Me está quedando. Miren qué bonito se ve. Y con los huarachitos estos amarillos... Que compré ahí mismo en Ross. Miren qué padre se ve. Me gustó la manguita. La manguita. Wow. Está súper fresco. Vale la pena... Este tipo de vestido ahorita... Porque en Hawái... Se está quemando. Hawái se está quemando. Está mucho calor. Tengo un cinto negro. Maybe le pongo el cinto negro. Bueno, eso no... Me encantó esta abertura, miren. Está súper sexy. Podría decir yo que está súper sexy. Claro, voy a ponerme a fondo. Ahorita no traigo fondo. Así que se... Se televisa a Univisión. Que diga, se televisa el canal de Anita. ¡Wow! Está súper cómodo. Está como flojote, pero... Está súper cómodo, ¿eh? A mí me gustan así las cosas flojas. No sé por qué. Yo debería de hacer cositas como más pegaditas al cuerpo, así. Pero... Yo soy así. Me gusta lo flojo. Y se ve padre. Con unos mayones negros. ¡Wow! Se ve padre. Y miren la tela. La tela es súper, súper... La tela está súper cómoda, miren. El cuello me lo acomodo bien. Sí. ¿A poco no les gusta? ¿Ahora que está padrísimo? Así como soy yo, justificada y toda la cosa. Bueno, seguimos. Este es un traje de baño. Dos piezas. Pero... Me quedó pequeño y yo le puse una extensión de resorte como se los enseñé. Y me quedó bien cómodo. Es como... Es traje de baño. Así que yo no me rajo en nada. ¡Wow! Este está padrísimo, ¿eh? Me gustó también. Bueno. Los precios, imagínense. $9.99. ¡Wow! Este está muy padre. Miren qué bonito es hacerlo así. Imagínense. Miren qué padre, ¿eh? Ahí está. Ahí está el estilo. Se puede usar como... Se puede usar flojo. Así. O te lo amarras así. Si te lo amarras así, ya da otra forma, ¿verdad? Me encantó este. Está bien bonito. Este es 100% algodón. Se siente bien suavecito, ¿eh? Súper suave. Miren. ¡Wow! Me encantó. Está precioso. Estoy súper feliz haber ido por mi canasta y haberme traído tantas ofertas. Porque son ofertas. Miren. Este también lo voy a usar para la playa, ¿eh? Estoy súper sorprendida de los precios de Rose, ¿eh? Este también lo voy a lavar a mano porque si lo pongo en la máquina, luego sale mucha... Me encantó. Y es algodón, siempre. No este es... Este... Este... Poliéster. No, no poliéster. Este es... Tela de camiseta, para que me entiendan. ¡Wow! Está padrísimo, ¿eh? Todo este de Rose, o sea... ¡Wow! Está... Súper regalada a Rose. Estoy muy feliz haber comprado todas estas cositas, porque yo soy así, bien fashion, bien... O sea, para la playa, con traje de baño. O sea, me va a servir para muchas cosas, pero miren qué preciosa está. Este no es que es preciosa. Pero todo es que lo sale a ver en un buen precio. Y miren los zapatos amarillos. ¿Ven los zapatos amarillos? Me encantaron. Están bien cómodos. Súper cómodos. No sé si sale mi cara aquí. ¿Por qué no? Porque la baje. La baje un poquito. Vamos a ver aquí. Ok, aquí ya sale mi cara. Pero miren. Aquí están los zapatos amarillos. ¿Por qué no? Pues estos fueron mis... Ah, falta la blusa. Falta otra blusa. Espérenme. La voy a coser. Esta yo la coso. Miren. Esta tela es la que ahorita... Estas son como amarraderas. Y acá está lo roto. No se ve, ¿verdad? Bien cómoda que está esta blusa. Me encantó. Está súper fresca. Es como playera. Y te disimula la gordura, miren. Porque te esconde la lonjita. Te esconde todo. O sea... Wow. Estoy súper feliz con todas las compras que compré en Rose. Me encantaron, ¿eh? Y ya puesta se ve más diferente. Ya probabas. Y ya se ve como otro diferente. Lástima que no ando peinada ni maquillada. Pero pues lo importante es que ustedes vean lo que tiene Rose. O sea, es un maniquí. Yo soy un maniquí ahorita. O sea, no ando así como... No ando como para modelar y toda la... No ando así como para... Verme tan, tan, tan fashion. No. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo canal. Y les enseñé mis compras en Rose. Y... Pues... Siempre voy a decir, no hay mujer fea. Nomás es cuestión de que tengas el ánimo... Súper alto. Y vayas y te compras ofertas. Como esto. Esto está súper regalado. Nunca había comprado tan barato, ¿eh? Ustedes saben que yo siempre voy a Nordstrom Rack. Y la verdad... Tienen precios más caros, pero buena calidad. Y esto, pues... Todo esto lo voy a lavar a mano para que me dure más. Porque si, eso sí, Rose. Siento como que la ropa se termina más rápido. Es mi opinión mía. Pero yo les informo cuánto tiempo... Cómo va la ropa en el tiempo que la compré. Hoy es agosto. Julio, perdón. Y vamos a ver cuánto me dura la ropa de Rose. Esto fue todo por hoy. Que tengan un excelente día. Me voy porque tengo mucho trabajo. Chao. La vida es bella. Simplemente es que tú la veas bella. Chao.